Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de en el cual estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita El Señor de los Cielos en su novena temporada Y es que lo que miraremos en dicho capítulo será el como Rutila por un momento de desesperación se aventará a la boca de los leones Así es Rutila por querer curar venganza por sí sola y no esperar órdenes de su padre esta irá con el cabo para acabar de una vez por todas con este En donde a Rutila pues como repito nuevamente al ir sin comentar nada a nadie pues esta se está aventando como quien dice a los leones los cuales se la van a devorar en un 2x3 Así que Rutila puede perder la vida en este próximo capítulo por lo cual no te lo puedes perder recuerda suscribirte a tu telenovela día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!